Si vos llegaste como un augurio inaugurando mis días Si reordenaste pacientemente las noches viejas y frías Si fuiste obrera de mi sonrisa y en el dolor compañero Si descubriste en mi mirada detrás del miedo tu imagen Y me dejaste el misterio que no intenté descifrar Y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar Y ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es Que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel Estoy dispuesto a no buscarte ni una razón ni un sentido Quedarme solo en el silencio de aquel espacio vacío Y me dejaste el misterio que no intenté descifrar Y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar Y ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es Que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel Y me dejaste el misterio que no intenté descifrar Y me dejaste el misterio que no intenté descifrar Y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar Y ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es Que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel Y ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es Y ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es Que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel Y ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es Que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel Que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel